Una linda semana, una semana especial para todos y contento, contento por todo lo que va dando a los chicos, agradecido a ellos todos los días por el entrenamiento a diario y bueno, hay mucha fe en lo que vamos haciendo y ojalá Dios quiera podamos hacer una gran presentación. Sí, como decía, un partido especial para todos, todo clásico, uno quisiera jugar y obviamente gracias a Dios la mayoría ya están recuperados, prácticamente excepto Centeno por tarjeta amarilla y después cuento con todos, esa es la gran noticia para todos y ojalá Dios quiera nos dé la sabiduría necesaria para tratar de equivocarnos lo menos posible, estamos viendo algunas variantes y obviamente el que esté mejor el día de mañana prácticamente ya vamos a tener equipo definido. Sí, pero tienen jugadores de mucha experiencia, tienen un cuerpo técnico que sabe mucho también de esto y obviamente nosotros tenemos que enfocar solamente en lo que es Aurora, nosotros respetamos a todos los rivales, partido durísimo, complicado, pero como yo le digo a ellos, ese plus que muchas veces falta de repente minutos 70, 80, cuando ya flaquea las piernas, el cuerpo, la mente, muchas veces hay que jugar con el corazón, hay que jugar a mil y obviamente con mucha responsabilidad, sabemos lo que nos estamos jugando y cada vez estamos más convencidos como decía al principio, así que con mucha humildad vamos a afrontar, pero con el deseo siempre de salir para adelante, de cerrar, cuadrar entre nosotros, ponernos de acuerdo como cuerpo técnico, tenemos en mente el equipo que deseamos que entre porque hicimos una práctica muy interesante hoy y él es abanderado nuestro, es como se dice dentro y fuera de la cancha para nosotros, es muy importante, pero bueno, el que está obviamente va a tratar de suplirlo a cabalidad y bueno, esto de fútbol, para eso estaba hablando también como le decía, que el cambio sea cambio y obviamente el compañero seguro va a dar lo mejor y creemos en todos, por eso entrenamos, somos 27, 28 jugadores profesionales, sabemos la experiencia de Centeno y más en esta clase de partidos, pero hay que tener fe nada más que todo va a salir bien en este caso.